Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Conversando con G. En esta tarde nos estará acompañando la maestra en ciencias, Ana Karina Luna Cruz, con quien estaremos conversando sobre tentáculos, espículas y papilas, una aventura con las oloturias del océano profundo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Conversando con Gio. En unos minutos vamos a dar inicio con esta charla sobre pepinos de mar con una gran invitada. Gracias por acompañarnos. Hola a todos, bienvenidos. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta gran plática que tenemos hoy. Te iré presentando para los que no te conocen. Eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría en ciencias, pues, grado de ciencias del mar y de tecnología. Durante tu maestría fuiste reconocida con el premio ISA Travel Award por la dosis para asistir al Congreso de DIPSEA en California. Y tienes un par de artículos publicados, además de que tienes mucha experiencia en estadística lineal y multivariada y, por supuesto, en taxonomía y sistemática de holoturias. Y, por supuesto, en taxonomía y sistemática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, bueno, es un par de artículos publicados. Y, por supuesto, es un par de artículos publicados. Sí, bueno, Ana, pues, para dar inicio con esta charla, ahora sí que vamos a comenzar con la pregunta obligatoria de... ¿Nos podrías contar un poco de cómo fue que te decidiste estudiar biología? Sí, bueno, creo que todo comenzó cuando estaba estudiando la preparatoria. Gracias a la influencia que tuve de mis profesores de la preparatoria, tuve muy buenos profesores y profesoras que me inspiraron mucho a estudiar, finalmente, biología. Y al inicio yo no sabía qué quería estudiar, Gio. Fue muy complicado porque no me decidía entre veterinaria, biología o ingeniería química. Ok. Sí, me gustaba mucho la química celular y la bioquímica. Entonces, también me estaba orientando a hacer ingeniería química, pero al final, pues, ganó la biología. Ok. O sea, tenías muchas opciones, pero al final dijiste lo mío y la biología. Y aplicas. Sí, bueno, también me gustan mucho los animales. Entonces, por eso, en algún momento pensé estudiar veterinaria, pero nunca me ha gustado la sangre, ni las marujas, ni hacer disecciones. Bueno, disecciones en animales vivos, pues, no, no me gusta. Entonces, pensé que la veterinaria, pues, no, no iba a ser para mí. Y cuando hablé con estudiantes que estudiaban ya en la carrera de biología, yo estaba todavía en la preparatoria, y ellos me platicaron su experiencia, cómo era la carrera, pues, yo dije, ay, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero salir al campo, yo quiero estar en el bosque, en la selva, en la playa, en el mar, ¿no? Y finalmente por eso decidí estudiar biología. Ok. Y, bueno, y te quedaste, pues, en la FES, en esta cala. Cuéntanos, ¿cómo fue esta etapa como estudiante ahí en la FES? Ay, pues, muy padre. Yo disfruté toda mi estancia dentro de la FES. La FES la llevo siempre en mi corazón. Es que está muy conocida como el Insta-Harvard de la UNAMS. Disculpa, no es de la Facultad de Ciencias, pero la FES para mí siempre va a estar en el top-t número uno. Y, pues, yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Desde los amigos que hice, la gente que conocí, los profesores, la forma en la que desarrollan el plan de estudios dentro de la facultad, creo que me parece que está muy completo. Y funcionó muy bien porque avanzábamos desde los conceptos, digamos, de célula hasta poder estudiar un ecosistema y un ambiente completo. Y justo ahí en la FES fue cuando encontré la moracia, lo que quería hacer, que era dedicarme hacia el área marina. En la facultad teníamos una materia sobre invertebrados marinos. Y en esa materia nos llevaban a una práctica en Isla Verde, me parece, Veracruz. Con los profesores, sí, seguramente tú conoces bien, Gio. Con los profesores José Luis Tello Musi y Felipe de Jesús, que me parece que también son de tus conocidos. Con los profesores, entonces fuimos con ellos a la zona recifal, que en ese entonces todavía se mantenía bien el arrecife, ¿no? Después sufrió muchas afectaciones por la ampliación del puerto de Veracruz, pero en ese momento el arrecife todavía estaba muy, bueno, no muy completo, pero sí podías ver muchísimos organismos. Yo recuerdo que entramos a mar abierto y lo que más me impresionó fue ver estos corales enormes, los corales cerebro y esponjas, muchísimos peces, ¿no? Invertebrados marinos también. Entonces, cuando yo voy a esa práctica de campo, es que nace mi amor hacia el mar y digo, ay, yo quiero dedicarme a esto para toda mi vida. Sí, me gustó muchísimo. De aquí soy del mar. ¿Mande? Digo que dijiste, de aquí soy del mar. Sí, justo estaba recordando como esa experiencia y no sé si aquí se ha pasado, pero a veces uno llega a lugares que te hacen sentir que tú perteneces a ese lugar, ¿no? Entonces, cuando yo entré por primera vez a esa práctica en mar abierto, yo sentía que había algo, algo ahí que me hacía saber que yo iba a seguir trabajando ahí, que iba a seguir, quería seguir viendo animales, quería seguir conocer más, ¿no? Recuerdo que cuando fuimos a esa práctica, pues, no todos llevábamos equipo de buceo. De hecho, muy poca gente llevaba equipo de buceo, que eran los tesistas y los profesores, ¿no? Ellos iban a tomar muestras, pero en general en el grupo nadie llevaba equipo tanques de oxígeno. Entonces, pues, no podíamos ir más allá del talud continental. Pero yo recuerdo que cuando estábamos como en ese límite, donde ya no puedes avanzar porque obviamente es muy peligroso, solo puedes bajar con tanques de oxígeno, a mí me impresionó muchísimo toda la diversidad, el color del océano al llegar ahí al límite del talud continental. Pero pues tú sabes que no puedes avanzar más, ¿no? Con su límite y así ya. Entonces, sí, desde ahí, ahí nació mi amor por el mar. ¡Qué padre! ¡Qué bonito que esa práctica te haya ayudado, ¿no? A descubrir que te querías dedicar a todo lo marino, ¿no? Sí, y todos los profesores también, creo. Al final creo que influencian mucho en las decisiones que uno puede tomar a futuro, ¿no? Cuando son muy buenos días y creo que tuve la fortuna de tener muy buenos guías desde la preparatoria y desde una vez que ya estaba en la facultad. Sí, y ahora cuéntanos, ¿cómo fue de que desde las FES pues llegaste al Instituto de Ciencias del Mar y pues a la Colección Nacional de Quinodermos, que fue ya como que más a tu tema que eran los equinodermos, los pepinos? ¿Cómo fue que conociste al doctor Solís? ¡Ay! Fíjate, bien curioso porque el primero que yo conocí fue al doctor Labuaga. Yo al doctor Solís lo conocí varios meses después de que yo ya había llegado al laboratorio de los equinodermos. Y llegué al laboratorio de equinodermos porque tenía que encontrar un tema para realizar mi tesis de licenciatura, ¿no? Bueno, en la FES de Estacala creo que ya algunos anteriores de los entrevistas lo comentaron. Hay un momento que es en el séptimo semestre donde tienes que desarrollar un proyecto que podría darle paso a que sea tu tesis de licenciatura, le llaman LISIT. Entonces yo estaba buscando un proyecto de LISIT, ya había visto algunos temas posibles en la FES de Estacala, pero no había ninguno que me llamara realmente. Entonces me fui a CEU a buscar un tema para mi LISIT y tocando puertas fue como llegué al laboratorio de los equinodermos porque recuerdo que llegué primero a la Facultad de Ciencias y también ahí estuve investigando, preguntando en los laboratorios. Después llegué al Instituto de Ciencias del Mar y lo mismo, empecé a preguntar, a ver quién tenía posibilidad de aceptar estudiantes de licenciatura porque pues en muchos lados me decían no, es que se me sobrecupo, es que no tenemos proyectos, no estamos recibiendo ahorita estudiantes que no sean como de la Facultad de Ciencias, ¿no? ¿Cómo crees eso? Me batearon de muchos lados y yo ya me sentía muy desanimada porque sentía que no iba a encontrar ningún proyecto que me pudiera agradar y en el que yo me he podido desarrollar. Y entonces con el último que hablo es con el doctor La Guardia y yo le estoy infinitamente agradecida porque me trató muy bien el día que yo hablé con él, me pasó a su oficina, muy amable, me platicó que lo que hacían en el laboratorio, me mostró la colección y ya después yo le conté qué es lo que necesitaba y qué es lo que me gustaría pues poder desarrollar, ¿no? Al final que era mi tesis de licenciatura y me dijo que sí, que podía comenzar a trabajar en el laboratorio, que había unas muestras que no habían terminado de revisar y que si yo quería podía comenzar a revisar esas muestras. Me regaló su libro de las oficinas y pues yo me fui encantada. Yo estaba muy contenta y estaba encantada con todo, ¿no? Con todo lo que había dedicado, con el trato, con la colección, yo quedé fascinada cuando entré a la colección de los equimodermos. Sí, y desde ahí, yo creo que ahí fue mi primer contacto con el laboratorio de equimodermos y después iba a ser mi proyecto de tesis de licenciatura. ¡Qué bueno, qué padre que el doctor La Guardia no te abrió las puertas y fue como que encontraste, ¿no? Lo que querías que era pues algo relacionado con el mar y pues ahí te quedaste y justo ahí hiciste tu tesis de licenciatura que fue justamente con holoturios, pero fueron someros, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Sí, así es. Yo comencé trabajando el proyecto de la tesis de licenciatura con holoturias someras que fueron recolectadas en la vallada somera frente a las costas de Jalisco. Fueron holoturias de dos colectas, si no me recuerdo, que habían, bueno, eran colectadas por una práctica de campo, pero el material estaba ahí. Realmente nadie se había dedicado a revisarlo extensamente. Y ese fue mi trabajo, revisar todos los ejemplares que habían salido de esas dos colectas. Algunos venían identificados, otros, ¿no? Sí. Hacer la identificación de esos ejemplares, un catálogo taxonómico que incluyó fotografías de microscopio electrónico de barrido y claves dicotómicas para la isla con las holoturias que estaban ahí. ¿Y prácticamente no fue tu primera vez que empezaste a trabajar con pepinos o ya tenías experiencia o cómo fue? Pues sí, cuando yo recién llegué al laboratorio y te cuento que me recibió el doctor La Guarda, yo empecé ahí a hacer mi servicio social también. Entonces, ese era el plan inicialmente tratado. Yo iba a sacar mi servicio social y si realmente yo me comprometía con el proyecto y me gustaba, pues podíamos extenderlo para que eso fuera mi tesis de licencia turma. Y al final así fue. Ya han pasado unos meses, volvimos a hablar del doctor La Guarda y ahora sí con el doctor Zoriz. Y ahí fue cuando el doctor Zoriz se convirtió en mi asesor de licenciatura y entonces ya sacamos el proyecto para mi tesis. Y estuve ahí en el laboratorio como un año o poco más de un año. Claro. Sí, y al final pues sacaste un gran proyecto de licenciatura. Combinaste satisfactoriamente esa etapa. ¿Tuviste nuevos registros, me parece, o no? Sí, habían salido algunos nuevos registros para la isla y también algunos ejemplares que se quedaron hasta género porque aparentemente no son especies nuevas. Lamentablemente ya no he podido retomar ese trabajo. Es muy interesante también, yo recuerdo la diversidad que hay ahí en la isla porque en un área muy reducida podían encontrarse muchísimas especies, ¿no? Lo más impresionante es que justo también hay especies que a veces no hubieran sido descritas anteriormente por la ciencia. Entonces esos son datos muy importantes para cualquier zona geográfica. Por supuesto. Bueno, y posteriormente ya que concluiste esa etapa, pues decides no continuar preparándote y pues aplicas a la maestría. Y pues quedas y decides pues continuar, ¿no? Con las ofidas, pero en esta ocasión te mudas a Mazatán, a la otra serie del Instituto de Ciencias de la Mora. Sí, cuéntanos cómo fue esta etapa. Sí, pues a mí me gustó mucho, ¿no? Desde el inicio poder trabajar con las soloturias. Y entonces había decidido que iba a seguir con la maestría. Casi cuando estaba terminando, proyecté de tesis de la licenciatura, apliqué para el posgrado en Ciencias del Mar y me quedé. Entonces me quedé y yo no me había titulado aún, pero el posgrado me dio una prórroga y me dio año para que pudiera terminar, me titulará y me escribí en el posgrado. Entonces en ese medio año estuve buscando proyectos para la maestría. Inicialmente yo quería trabajar con pesquerías del pepino del mar, pero no encontré ni un proyecto ni un tutor, porque pues al parecer trabajar con pesquerías está un poco complicado y hay muchas, pues hasta cierto punto, trabas que hacen que no puedas tener acceso a muchos datos, ¿no? El pepino del mar para los que no están muy relacionados es un recurso natural que es sobreexplotado en varios países y se vende a dólares el kilo en lo que es Asia y la India. Entonces existe la problemática actual de que varias especies de pepino del mar son sacadas ilegalmente de México en toneladas, ¿no? Son toneladas las que salen lamentablemente, muy lamentablemente, y son exportadas a otros países que las compran. Y justo por eso es que hay una, pues hay una problemática, ¿no? En cuanto a las pesquerías de pepino. Porque aparte hay especies que son protegidas, que ya sabemos que son especies que se han estado abotando, que son especies a las que las poblaciones se han visto muy afectadas por el saqueo ilegal y entonces, pues, no está permitido, ¿no? No está permitido por las leyes mexicanas. Entonces, como bien lo comentas, por eso era tu interés, ¿no? En estudiar las pesquerías, pero como bien dices, pues no encontraste ni proyecto ni a ningún investigador. Y entonces mejor, igual te vas a Mazatlán, pero ya empiezas a estudiar igual pepinos, pero de profundidad, ¿no? Que fue lo que trató tu tesis, ¿no? De holoturios, pero del océano pacífico, pero ya así que con especies profundas. Cuéntanos. Sí, exactamente. Sí. También lo mismo para la maestría, no encontraba proyectos, mandaba correos y de repente no me contestaban o me decían, no, ya estoy interesada en eso, trabajar con las pesquerías es muy difícil, no hay información, no tenemos cómo conseguir información. Y entonces un día, ya estaba muy desesperada, no sabía qué hacer porque yo sentía que ya tenía el tiempo encima, hablando con Carlos Conejeros, Carlos Conejeros estaba terminando su maestría en ese momento, con erizos, y había trabajado con algunas muestras de erizos de profundidad. Y entonces ya un día me encuentro a Carlos y le cuento, ¿no? Que estoy desesperada porque no tengo proyecto de maestría, ya tengo el tiempo encima. y me dice, ¿por qué no hablas con el doctor Michel Hendrix? Yo estuve en su laboratorio, hice una estancia, le hice muestras que él tiene de mar profundo, hizo unas compañías muy importantes en el Pacífico Mexicano y quizás se tenga material con el que puedas trabajar, escríbele y pregúntale. Y entonces así es, yo me acerco al doctor, le escribo por correo y inmediatamente me responde, ¿no? Muy interesado en que hubiera alguien que quería trabajar con las soloturias. Y muy afortunadamente me dice, justo es el material de los equinodermos que nadie ha revisado, ¿no? Y tenemos un montón de herramientas que no hablas. Sí, era exactamente lo que yo necesitaba o lo que yo quería. Y me dice, está ahí guardado en cubetas y no he encontrado quien lo pueda revisar, es mucho material, pero yo creo que está bien para una tesis de maestría. Y entonces empezamos a hablar por correo, nos comunicamos y un día nos entrevistamos en el Instituto de Ciencias del Mar y entonces ya acordamos que él va a ser mi tutor de la maestría y vamos a empezar a trabajar el proyecto de la maestría. Y así fue, así fue como inicié con ese proyecto de las soloturias del océano profundo. Justo llegó, ¿no? Como que en el momento indicado, ¿no? El doctor. Sí, sí. Qué padre. Y justamente ahí no solamente abordaste temas, bueno, que fueron taxonómicos y esas temáticas, también ya te metiste más un poco a la ecología, ¿no? En ese proyecto de maestría. Sí, el proyecto trató en revisar muestras e identificar, bueno, los ejemplares que fueron colectados en la costa oeste de la península de Baja California. Es al norte de México y por la parte externa del Golfo de California, ¿no? Fueron las dos últimas campañas que se realizaron de todo un proyecto que se enfocó a muestrear las zonas profundas del Pacífico Mexicano, es decir, por debajo de los 200 metros. Y, bueno, mi proyecto consistía en identificar a los ejemplares, pero aparte tenían datos de registros ambientales y yo tenía que evaluar la presencia de los organismos con los datos que fueron colectados, los datos ambientales e intentar explicar si esos datos estaban determinando la distribución de los organismos y de las especies que se presentaron ahí. fueron los cruceros, el Talud 15 y el Talud 16B, los que revisé, y fueron un total de 1,214 holoturias las que tuve que decir. Fue un montón. Fue mucho material. Fue mucho material. Sí. Wow. Justamente eran bastantes, ¿no? Mucho material. Pero fue muy interesante de verdad que a mí me gustó mucho el proyecto, lo disfruté mucho, creo que desde principio a fin y aparte lo que aprendí que fue un que me dejó al final ese proyecto y terminé muy agradecida también por todo lo que pudimos conseguir a partir de ese proyecto, ¿no? Sí, y además que pues te encanta, ¿no? Trabajar con los pepinos de Mar. Sí, sí, desde que yo empecé en la colección y en el laboratorio del doctor Francisco Solís quedé enamorada de los organismos, ¿no? Que para mucha gente no parecen, no les resultan muy bonitos a simple vista, pero estos bichos tienen un encanto peculiar que no se ve a simple vista, ¿no? Hay una frase de un libro que dice que la belleza es invisible a los ojos y yo creo que en las ologías pasa eso. Pueden no ser tan bonitos externamente, pero internamente tienen unas piezas que a mí me encantan muchísimo que son las estructuras cartáreas o los espículas. justamente fue la imagen que nos pasas. Ajá, sí, esas son fotografías de espículas. Las espículas para los que no están muy familiarizados son como bolsecillos que tiene el animal en toda la piel. Son piezas independientes de carbonato de calcio y para poder encontrarlas y verlas uno tiene que hacer cortes de diferentes tejidos del animal. Se le hacen lavados con agua, con cloro y otra vez con agua. Y bueno, se ven al microscopio. Estas fotos son del Microscopio Electrónico del Barrido. Son fotografías mías y de la ministra María Berenic. Las tomamos en conjunto en el Laboratorio de Microscopio Electrónico del Barrido del Instituto de Biología. Y son los títulos de los pepinos de la isla Pocinés. Ok, muy bonitas las fotos. Todo el trabajo que conlleva conseguir es las fotos que ahí se ven muy bonitas, muy lisas. Exacto. Es todo un proceso ¿no? Exactamente. Uno pensaría que las ve y ¡ay qué bonito! Le tomo una foto. Pero en realidad para obtener cada una de esas piezas es un proceso complicado y muy complicado y hasta cierto punto muy frustrante porque tienes que recuperar cada una de esas piezas que son diminutas, son de micras ¿no? De diámetro. Y entonces sí es complicado. Es muy complicado pero yo cuando después ver al microscopio pues son muy bonitas y hay formas muy distintas. Así es. Justamente ahí preguntan que si se pueden ver en el microscopio óptico. Sí, sí se pueden ver en el microscopio óptico. Sí, porque digamos que la primera identificación antes de la microscopia electrónica de barrido se hace con el microscopio óptico. Pero para tener un mejor detalle de cada pieza se toman fotografías de la microscopio electrónica de barrido. Claro. Y también algo que me impresionó muchísimo es que cada especie tiene más de una forma o sí, generalmente tiene más de una forma en su cuerpo ¿no? entonces digamos que estas piezas espículas yo siempre me las imaginé como una contraseña la contraseña numérica de una caja fuerte que al juntarlas las diferentes piezas que tiene un animal bueno, las diferentes formas de espículas que presenta un animal te va a decir qué especie es ¿no? Ya cuando llegas a la especie pues es como abrir la caja fuerte. Así es. qué bonitas bueno pues invito a todos los que estén conectados que si te quieren ir dejando sus preguntas o dudas a Ana las voy a dejando en los comentarios y mientras tanto Ana nos podrías compartir cuál ha sido uno de los mayores retos al que te has enfrentado como bióloga pues han sido muchos yo muchos creo pero bueno ya igual lo comenté comentaban anteriormente otro de tus invitados uno de a veces uno de los mayores retos es enfrentarte a cosas nuevas ¿no? a los cambios entonces creo que una de las cosas más que en un momento yo pensé que era lo más difícil pero ya después de que las pasas te das cuenta que no era tan difícil pues puedes salir al extranjero irme a otro país sola por primera vez ¿no? me fui a Estados Unidos ¿no? entonces iba yo sola no conocía a nadie allá ni nada ¿no? mi tutor no iba iba únicamente yo al Congreso entonces en un principio pensé que eso era como lo más difícil pero lo mejor de todo es cuando ya pasas como esas barreras que a veces uno mismo se crea de que son difíciles pero no son tan difíciles después lo vuelves a hacer y ya no te parece tan difícil sí es como que al principio da miedo ¿no? pero ya después de que lo enfrentas lo haces ya dices ya dices puedo con cualquier cosa ¿no? o sea con lo que venga yo voy a poder y justamente que mencionas ese Congreso que te fuiste además hay que recalcar que te ganaste una beca para poder asistir a ese importante Congreso yo estaba muy contenta también en ese sentido y fue algo que me sorprendió muchísimo porque en un momento yo ya no iba a ir ya con eso desde que yo entré a la maestría bueno casi al inicio de la maestría vi que estaba la posibilidad de ir al Congreso de la TIPC Biology que es uno de los congresos más grandes que reúne a mucha gente que trabaja con Mar Profundo y que aparte era en Estados Unidos no era tan lejos sí ajá y entonces empecé ya sabes a ahorrar porque otro de los problemas a los que siempre nos enfrentamos es que muchas veces no hay presupuesto entonces yo empecé a ahorrar y gracias a toda la fecha solicité una beca al posgrado un apoyo al posgrado para que pudiera ir al Congreso y me la negaron y me dicen que pues no que no no va a haber el apoyo para mí para entonces yo ya había mandado mi solicitud al Congreso ya había mandado los resúmenes de mi trabajo ya había ahorrado también pero mis ahorros no me alcanzaban mis ahorros apenas me alcanzaban para pagar los vuelos y cuando mando la solicitud al Congreso solicito una beca bueno una beca que te pagaba los premios de viaje los vuelos perdón los vuelos de viaje sí los gastos de viaje pero luego yo me doy cuenta que no voy a alcanzar a juntar el dinero y les escribo al Congreso diciéndoles que pues mejor ya no voy a ir y me retiro porque el dinero que tengo pues no me alcanza para cubrir mis gastos y ya iniciamos el procedimiento en el que el Congreso me dice bueno lo lamentamos mucho qué pena te vamos a devolver tu inscripción me hacen la inclusión de una inscripción y como a los dos días sale la el resultado de las becas para los pasajes para pagar tus vuelos y me habían dado una beca entonces yo hacía ¿cómo es posible? casi que no sabía si lloraba o no sabía qué hacer entonces ya voy le cuento a mi asesor toda triste y me dice ay mujer bueno ya no podía yo hacer nada porque ya me habían iniciado la devolución de mi inscripción ¿cómo crees? y luego y le dije que pues que muchas gracias por haberme ofrecido esa beca de los vuelos pero yo ya no podía como tomarla porque el congreso ya me estaba devolviendo mi dinero de inscripción ¿no? que ya bueno gracias que se la ofrecieran a otro estudiante entonces ya me quedo bien triste y digo bueno ya no voy a ir y como a los días como a los 15 días me llega un correo y en el correo decía que había sido seleccionada para recibir una beca que otorgaba la Tipsy Biology Society en conjunto con la DOSI que es una institución internacional que me parece que es como una rama de la ONU que había sido seleccionada para una de las cinco becas que se otorgaban a estudiantes de países en desarrollo y esa beca genial que yo quería poder todos mis gastos entonces cuando leo el correo y veo lo que leo la beca yo no podía creerlo yo me sentí me sentí así y yo dije esto no es verdad ¿qué me está pasando esto? seguro se equivocaron yo dije seguro corrió y era otro estudiante no sé pero el correo al inicio traía mi nombre digamos que venía así venía directamente para mí entonces dije pues no sé qué está pasando y se lo mandé a mi profesor y le dije doctor necesito que me diga qué es esto porque ni yo entiendo por qué me están ofreciendo esto y me dice pues se están invitando al congreso o sea están diciendo que ahora tienes la posibilidad de ir solo tienes que decir que sí 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 entonces yo estaba muy emocionada y de momento no me lo podía creer porque ya había pasado por la decepción de decir bueno no voy a ir no me alcanza el dinero después me ganan me dan el premio pero yo no podía recibirlo entonces ya estaba muy triste y me llegó ese correo te están ofreciendo una beca con la que puedes pagar todos tus gastos Ana lo único que necesitas es decir sí voy no aceptar de hecho entonces pues ya lo hice ni siquiera tenía mi mi visa había hecho el trámite del pasaporte pero no había hecho mi visa y estábamos como a dos meses del congreso las carreras sí todo fue rápido todo fue por supuesto pero dos meses después yo ya estaba en el congreso qué genial qué bonito qué bonita historia y eso también pues alienta de que pues nunca hay que quitar el dedo del rincón y a veces dan estas bonitas sorpresas cuando menos te lo esperas llegan las oportunidades ¿no? claro bueno regresando un poquito a las espículas por aquí te preguntan de qué cómo se obtienen las muestras me refiero que si se tienen que filtrar pregunta no se tienen que filtrar en algún momento yo leí una técnica en la que querían pues no filtrarlas pero separarlas mediante centrifugación y pues eso no funciona muy bien porque las espículas son muy frágiles si se rompen exactamente se rompen con muchísima facilidad lo que hacemos es cortar un pedazo del tejido del animal no necesitas mucho unos un centímetro cuadrado con eso tiene lo pones en un portaobjetos y el portaobjetos le agregas gotitas de cloro esperas unos minutos a que el tejido se deshaga como el tejido es materia orgánica el cloro lo deshace prácticamente y te queda la estructura de carbonato de calcio una vez que tienes la estructura de carbonato de calcio hay que hacerle diferentes lavados con agua destilada y con alcohol y el alcohol tiene que ser con cambios progresivos desde el 70 70 50 30 y alcohol casi puro y ya una vez que está así ya las puede separar y se preparan para colocarse en portamuestras para el microscopio electrónico de barrio ok perfecto pregunta alguien más que si las espículas son iguales en todas las partes del cuerpo de los pepinos no no son iguales por ejemplo un pepino tiene una forma literalmente como un pepino que tú te comes ¿no? como un pues sí como la verdura que es un pepino es un cilindro ahí tiene unas fotos ese es un pepino de profundidad muy bonito a mí me gustan mucho los de profundidad justo por sus formas ¿no? que uno las ve y parecerían monstruos sacados de una película de un libro o de alguna historia de Stephen King entonces me gustan mucho por eso son casi de una vez surreal creo y por ejemplo ahí estamos viendo esas como patitas son sí son podios del del pepino de mar y entonces el pepino puede presentar diferentes formas en sus podios en sus tentáculos o en su cuerpo ok bueno y ya nos hablaste de tu reto que fue como de ir a otro país y enfrentarte ¿no? a todas las dificultades que se presentaron en el proceso pero ahora compártenos cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones una de mis mayores satisfacciones pues pienso que una pudo haber sido terminar la maestría o sea terminar bien el proyecto titularme otra quizás los artículos que conseguimos escribir del proyecto eso para mí fue una gran satisfacción porque también no fue fácil por la inexperiencia ¿no? al principio que uno tiene muchos aspectos hasta en cómo redactar en cómo dirigirte a la revista por primera vez en cómo responderle a los revisores y pero ya bueno todo ese proceso al final pues es muy gratificante por supuesto preguntan que cómo se colectan los pepinos ¿cómo se colectan? depende si son pepinos de aguas someras uno puede meterse a nadar y tomarlos con la mano incluso ¿no? los ves desde las cositas de agua que son como estos pequeños charquitos que a veces se hacen en la playa debajo de una roca puedes entrar levantar una roca y seguramente ahí te prendes a algunos pepinos enterrados en la arena pero siempre están cubiertos de agua o sea no los vas a encontrar digamos en la en la parte alta de la playa siempre tienen que ser cubiertos de agua entonces cuando son de aguas someras puedes filmarlos con la mano con alguna red o con una bolsa ¿no? cuando son de aguas profundas como los que estudié durante la maestría ahí se requiere un equipo especial los pepinos que yo revisé de aguas profundas fueron colectadas con un trineo bentónico un trineo bentónico es un marco de metal medía más de un metro de de ancho y de alto también era más más de un metro muy pesado tiene sobre unos patines también de metal y en ese marco viene amarrado una red es una red muy grande también y en este caso era una red de doble fondo y esto ayudaba que todos los bichos que entraban a la red ya no podían salir después entonces como son de profundidad primero se necesita un barco o un buque en este caso fue el barco de la UNAM que está frente a las cosas de Mazatlán y bueno con el buque se llevan todos estos equipos que aparte son muy pesados y cuando se llega a la zona donde se va a muestrear se tiran al mar llevan también como un sistema que los ayuda a bajar son como pesas peso extra que los ayuda a bajar y una vez que en el barco se detecta que el instrumento ya llegó al fondo se da la instrucción y el barco avanza a menor velocidad y entonces va arrastrando el trineo y va recuperando pues todos los organismos que se encuentran exactamente y ya después de cierto tiempo no sé 30 minutos se da la orden otra vez el barco se detiene y con un sistema de poleas hacen que suban los instrumentos ok perfecto amigos si tienen más dudas o comentarios vayan agregando este justo ahí y mientras tanto Ana ¿quién ha sido tu mayor inspiración en la biología? ¿quién ha sido mi mayor inspiración en la biología? oye la biología pues yo sé mucho de mirar a la gente que conozco yo a la gente con la que convivo ¿no? todos los días mis amigos principalmente y la gente a la que veo que se esfuerza y que lucha por sus sueños y que sigue adelante y que logra lo que se propone esa es la gente a la que admiro ¿no? en muchos aspectos desde algo que va a parecer muy pequeño hasta aventarse ya a grandes proyectos eso me motiva mucho ok preguntan que ¿dónde hay más diversidad de pepinos? ¿en el Golfo de México o en el Pacífico? bueno en el Pacífico depende de qué zona o sea de qué zona del Pacífico el Pacífico mexicano es un área muy extensa en la que se incluye el mismo ay perdón estoy confiando lo dice en el Golfo de México ¿verdad? en el Golfo de México o el Pacífico ¿dónde hay más diversidad? no lo sé exactamente no lo sé porque el número de especies también me parecería que hay más en el Pacífico en cuanto en el número de especies es una zona un poco más extensa quizás también ajá y también pues depende ¿no? de las investigaciones que se hayan hecho porque a lo mejor muchos estudian en el Pacífico muy pocos en el Golfo exactamente y pues se van sumando creo que comparar dos zonas tan extensas es un poco complicado porque en primero tendrías que definir un área entre áreas digamos más pequeñas es más fácil comparar ¿no? y me dices no sé exactamente algún punto frente a la península en Yucatán comparativamente con otro punto dentro de la península de California ahí quizás sí sea más fácil medir que es más diverso sí pregunten que si hay una temporada específica para la colecta de pepinos no una temporada específica para la colecta pues no no realmente no más bien uno determina las temporadas o el momento de colecta de muestreo dependiendo a diferentes factores puede ser una temporalidad o sea si hay buen clima eso siempre influye mucho ¿no? por supuesto influye todavía más si hay recursos para poder salir a la muestra llevar un buque exactamente para los que no están muy familiarizados pues los investigadores casi siempre se ven limitados por la cantidad de recursos de los que disponen entonces si no hay dinero pues no pueden salir a muestra sí y no hay una temporada en específico tampoco porque estos bichos estos organismos no aparentemente no tienen como tapas reproductivas bien marcadas ¿no? generalmente en cualquier momento en el que tú vayas a la playa al océano a muestrear los vas a encontrar siempre va a haber casi siempre va a haber este pepinos ok pregunta Rebeca que cuál es tu especie favorita de pepino mi especie favorita hay un video que te consejo que son los conocidos puerquitos de mar del género escotoplanes me gusta mucho por el color son unos rositas y tienen una forma ¿no? que justo por su forma del cuerpo los llaman puerquitos del mar porque tienen estas como patitas tienen unas patitas muy anchas que son los podios del color y generalmente son como gorditos ¿no? muy chistosos sí son muy chistosos y aparte esta especie no sé si alcanzan a ver seguro sí tiene lo que parecerían unas antenas en el cuerpo pero no son antenas prolongaciones de la misma pared del cuerpo que al pepino le ayudan como sensores le ayudan para son sí son sensitivas para detectar lo que hay como cerca de él y lo que sé es que creen que también le ayuda a encontrar alimento ¿no? donde hay zonas de tritus o de materia orgánica ok mira qué curioso pregunten que qué pasa si no existieran los pepinos de mar cómo afectaría si se llegaran a extinguir si se llegaran a extinguir todos los pepinos de mar o si no existieran los pepinos de mar qué que pasaría bueno creo que sí habría varias afectaciones porque estos animales tienen funciones en el ecosistema en el que uno de esos papeles son removedores del sedimento entonces al ser removedores del sedimento oxígeno ¿no? ayudan a la oxigenación de los sedimentos también ayudan tienen función en disminuir la acidificación del océano que es un problema que está muy presente actualmente exacto también son como se alimentan del detrito y de la materia orgánica pues digamos que son limpiadores incluso del sedimento entonces sí habría repercusiones como habría repercusiones en el azae cuando las especies comienzan a extinguirse ¿no? tanto para el ambiente como para otros organismos con los que viven en conjunto claro se desencadenaría como una cadena ¿no? de efectos pues negativos para todos pregunta Rafa de Moura que si hacen investigaciones de macrofauna bentónica además de megafauna macrofauna bentónica eso incluiría los peces me imagino más grande que los equinodermos ¿no? sí con las campañas salud que fue con las que yo trabajé con el doctor Michel esas campañas se orientaron a muestrear pues todo lo posible que hubiera o que se pudiera colectar en el mar profundo entonces intentaron extraer muestras desde medio fauna hasta cosas más grandes como peces me parece que lo más grande colectivo serían los peces también se colectaron esponjas corales anémonas mucha medio fauna fauna del ventos y también muchos crustáceos y moluscos ok lo que ha pasado es que mucho material se repartió entre los diferentes grupos de trabajo que participaron en las campañas salud se repartió entonces hubo quien trabajó con los peces hubo quien trabajó con los decápodos por ejemplo que son crustáceos hubo quien trabajó con los moluscos hubo quien trabajó con las anémonas con los corales y entonces solo algunas muestras permanecían en el laboratorio del doctor Michel y que siguen ahí siguen ahí para para que alguien vaya y las revise y las identifique lo que pasó después de las últimas campañas que fue con las que yo trabajé es que ya no hubo presupuesto para seguir haciéndolas faltó una campaña frente a las costas de Sinaloa en una trinchera que hubiera sido súper interesante esa campaña porque aparte es una zona que casi prácticamente es conocida entonces ya no hubo presupuesto y ya no pudieron hacer campañas posteriores o sea lo último que resultó de este proyecto es la campaña TALUT 15 y la TALUT 16 B Pregunta Carlos Conejeros que si crees que cambia mucho la morfología de pepinos someros a profundos Sí bastante es completamente muy distinta la parte morfolótica de las soloturias someras a la profundidad son totalmente distintas en muchos aspectos Pregunta que si hay alguna ley que regule el saqueo de los pepinos porque han visto que luego en la televisión sale que orientales vienen a México a robarse los pepinos de mano lo que nos comentabas Sí hablábamos al inicio de eso existen leyes que protegen a las especies que se consideran en riesgo o en peligro de extinción o sobre explotadas también existen leyes que protegen a las áreas naturales que son áreas donde en teoría no se pueden extraer organismos para comercialización o pesca sin embargo pues existen quienes no cumplen esas leyes y quienes no las hacen cumplir lamentablemente Desafortunadamente todo el comercio ilegal Exactamente Preguntan que si tuvieras que ponerle el nombre a una nueva especie de pepino de mar ¿en quién o para quién la dedicarías? Hay unas especies que tenemos del talud que queremos describir pero siguen ahí pendientes y la verdad no he pensado en dedicársela a alguien ¿no? Lo que he visto también que se hace con las especies es que se les designa un nombre de acuerdo a características que puedan ser evidentes en la especie y eso me parece bien quizás quizás y también tendría que preguntarlo si estuvieran de acuerdo a alguno de mis mentores anteriores que me instruyó en este campanario de las de la de las de las de las de las si se lo dedicaría ok si ellos hicieran también si se les evitara una especie sí lo haría perfecto preguntan dice ya que las espículas son diferentes dependiendo de la parte del organismo ¿qué partes tienes que analizar para identificar la especie del pepino? ¿qué partes del animal? pues se intenta revisar las regiones más representativas ¿no? es la pared del cuerpo que puede ser de la región del sal y de la región ventral del animal los tentáculos los pies amulatrales y a veces presentan ornamentaciones como las que veíamos en el video de esas prolongaciones de la pared corporal y también se revisa ahí en esas prolongaciones y cerca del ano porque cerca del ano se ha encontrado que es donde hay mayor cantidad de espículas ok entonces las partes son las principales digamos sí ok bueno ya nos quedan unos pocos minutos pero mientras tanto nos puedes compartir una anécdota curiosa chistosa que te haya sucedido ya sea con los pepinos de mar o mientras estudiabas la maestría la carrera algo que nos quieras compartir sí tengo una en la que había pensado mucho este justo me pasó cuando yo iba al congreso del DIPC cuando iba al congreso mi asesor me da unas muestras que yo tenía que entregar a un investigador que iba a ir al congreso de la DIPC ok me dice que me llevo estas muestras me explica que es lo que tengo que hacer y un día igual me dice mira ven ven a mi oficina te voy a mostrar una foto de esta persona que se la vas a entregar porque obviamente yo no lo conocía y me enseñó una foto en su computadora que había encontrado en internet pero la foto no era reciente la foto que era de cuando salió de su doctorado y esta persona pues ya es una persona con mucha trayectoria académica y es un investigador muy importante si está bien así quedamos me voy al congreso todo bien llego bien con las muestras sin problemas inician los primeros días del congreso y cuando ya estoy en el congreso conozco a otra chica que también iba de México y le cuento que llevo unas muestras para un investigador y me dice que buenísima onda y que coincidencia que es la persona con la que yo tengo que hablar porque tiene unos datos que yo utilizo para mi doctorado es una persona muy importante y viene al congreso pero nunca se queda todo el congreso solo viene ciertos días y como nunca tiene tiempo viene y se va muy rápido entonces tienes que estar al pendiente y cacharlo cuando llegue le dije si está bien y me dijo de cualquier manera yo te aviso cuando él llegue al congreso así quedamos y entonces el día de mi exposición eran unos póster antes de la exposición de los póster se hace se organizó una una pre-presentación de los póster donde te daban cinco minutos para hablar con una diapositiva invitando a la gente que fuera a visitar tu póster entonces en esa sesión yo veo a una persona que el nombre se parecía muchísimo al investigador al que yo le tenía que entregar las muestras y erróneamente creo que es él entonces ya en la sesión de los póster me lo vuelvo a encontrar y le entrego la muestra y le digo que hay un curador de México que le manda unas muestras de un pepino de mar y me dice sí muchas gracias y ya pero se queda así como ok muchas gracias y no me dice nada y entonces yo se las entrego y dije ok ya cumplí con mi misión ya ya se las entregué y después yo encuentro a mi amiga que era la otra mexicana que iba y aquí les voy a decir el nombre de a quién se lo tenía que entregar porque es una persona muy importante y me dice acaba de llegar no Greg Rus viene al congreso y ya viene para acá y entonces yo me quedo así y le digo ¿cómo que? que apenas me dice sí me acaba de mandar un correo diciéndome que hoy viene al congreso y que me ve en unos minutos en una sala para que podamos hablar de mis datos del doctorado y le dije pero yo le acabo de entregar la muestra a un investigador y me dice ¿quién se lo entregaste porque no era Greg Rus y le dijo pues no lo conozco y me dice es un curador muy importante Ana es muy estricto con sus muestras y tú ya se le entregaste a alguien que no era él y entonces yo así me paniqué me estaba toda asustada espantada pensando dije bueno ya la entregué a alguien y ni siquiera era para esa persona ¿por qué no era para él? perdón se nos va a acordar en cualquier momento el al déjalo finalizo y comienzo otro para que nos termines de contar la anécdota ¿va? para que no nos dejes a medias que qué pasa de las muestras ¿vale? bueno ahorita regresamos amigos hola ya estamos de regreso vamos a esperar a Anita para que nos siga contando esa anécdota y las muestras que qué pasó con ellas y más porque la muestra que yo llevaba era un ejemplar holotipo de una especie entonces dije ¿cómo es posible que perdí el holotipo? para los que no saben cuando se describe una especie hay ejemplares los primeros ejemplares que uno generalmente recolecta de esa especie y que los que evidencian la mayoría de las características se designan como holotipo y esos ejemplares son muy 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 importantes porque en teoría son los que no en teoría en realidad definen lo que es la especie entonces yo había perdido un ejemplar de eso se lo había dado a alguien que no era Greg Ruse y Greg Ruse es un curador de Estados Unidos que también es muy importante entonces yo entré así y dije ¿qué voy a hacer? estaba súper preocupada afortunadamente en ese congreso habían hecho mediante una aplicación un chat donde estábamos todos exclusivamente todos entonces mi amiga me recomiende y me dice mira Ana con toda la vergüenza del mundo vas a tener que mandar un mensaje al grupo donde estamos todos y decir que acabas de perder una muestra que era para Greg Ruse y que se la entregaste a una persona que no es Greg Ruse porque Greg Ruse apenas viene al congreso entonces así lo hice mandé el mensaje y afortunadamente pues lo vieron lo vieron casi todos los del congreso ¿verdad? y ya después la persona a la que se la había yo entregado equivocadamente me buscó en los póster y me dijo ay lo siento mucho este pues la muestra no era para mí ¿verdad? y yo no aquí esto te muestra no le pasó nada no le hice nada y te la devuelvo intacta ya en ese momento pues corrí a buscar al investigador real a quien se la tenía que entregar y ya le dije ¿no? aquí está su muestra o sea no le hice nada sí este investigador el real a quien sí se la tenía que entregar cuando vio mi mensaje me mandó otro mensaje ¿no? estaba muy molesto y me dijo que esperaba que la encontrara y que fuera consciente de que esas muestras eran muy importantes para un trabajo que tenía que hacer entonces pues ya al final la recuperé la salvé y se las entregué a la persona correcta ya después nos estábamos muertos de la risa mi amiga y yo porque me dice ¿cómo es posible que el primer investigador te haya recibido unas muestras que ni siquiera eran para él ¿no? o sea que que no dijo nada cualquier cosa y te las iba a recibir sin preguntarse qué es lo que le estabas entregando después regresé a México y ya cuando regresé con mi asesor fue lo primero que le conté ¿no? ya llegando recibió y le dije doctor le tengo que contar algo antes de que alguien más venga a contárselo mejor que lo sepa de mí y que no lo sepa de alguien en el congreso había perdido el holotipo de su especie y se me quedaba viendo así como ¿cómo que lo habías perdido? sí pero lo recuperé y se lo entregué menos mal que lograste encontrar el holotipo Ana ya ahorita pues todos nos estamos riendo ¿no? pero en el momento ya me imagino tu angustia y preocupación ¿no? por encontrar esa muestra bueno ya para ir finalizando ¿quién es tu top 10 o con quién te gustaría colaborar en algún futuro de los grandes que trabajan con pepinos o de otros grupos en serio? no lo sé yo pero justo en tus charlas y ya te lo había comentado encontré mucha gente que trabaja con holoturias o los grupos del océano profundo y me gustaría mucho seguir trabajando ya sea con holoturias del océano profundo o con ambientes extremos ¿no? pero con Greg Rose se está poniendo bueno yo sé que no lo sé no lo sé cuando se dé junto lo vuelvo a ver que me podrá decir no si se acuerda que yo soy la que le perdí y yo lo sé tipo la muestra ok oye y si no hubieras trabajado con pepinos ¿con qué otra clase de quinoa nos hubiera gustado trabajar o te gustaría trabajar en algún futuro? me gustan mucho los cerizos también sí se van a hacer muy bonitos mucho más que los otros grupos los otros tres si me gustan también perfecto bueno pues ¿tienen algún otro pregunta o comentario? aprovechen estos minutos mientras tanto Ana algún consejo que quieras dar no sé a los que quieran trabajar con pepinos o ya estén trabajando con pepinos o que quieran estudiar biología no sé lo que nos quieras decir pues en general creo que uno tiene que aferrarse a sus sueños y a lo que quiere conseguir aún con todas las dificultades que se te puedan presentar e intentarlo todas las veces que sean necesarias ¿no? eso me quedó muy claro desde que yo empecé a buscar proyecto de licenciatura tocar puertas una y otra y otra y otra y otra y otra vez y aunque te la cierren todas las veces no sé que te parezcan muchas pero seguro va a llegar el momento en el que una se va a abrir para ti y vas a encontrar lo que tú querías o vas a conseguir lo que tú querías sí ok así es perfecto como dices pues intentarlo todas las veces ¿no? hasta que una puerta sea otra sí sí no desanimarse al primer que te digan porque eso te va a pasar durante muchas veces en tu vida muchas veces te van a cerrar las puertas muchas veces te van a decir que no se puede que eso no es para ti pero uno lo tiene que seguir intentando así es y pues como todos bien nos dicen es también trabajar en algo que nos guste ¿no? sí sí definitivamente sí por ahí me estoy riendo del comentario que puso Axel justamente de tu anécdota que nos acabas de contar como va a ser su reencuentro con el doctor bueno al final hasta me trajo cosas buenas porque como todos en el congreso se enteraron capaz era vergüenza de mi vida sí la gente fue muy buena onda la verdad sobre todo los estudiantes se acercaban y me decían Ana ¿ya recuperaste tus muestras? y yo no pero creo que las voy a recuperar sí entonces había mucha gente que se preocupó y pues eso fue lindo qué padre un congreso invidable ¿no? otro momento en el que vuelva a encontrarme a este investigador a Greg Ruth a lo mejor no sé si me recuerda tal vez bueno pues ya hemos llegado al final Ana no me queda más que agradecerte que hayas estado esta tarde con todos nosotros y platicarnos pues acerca de lo que tus proyectos de tus aventuras este ah por ahí está pidiendo Axel una anécdota de Mazatlán que recuerdes antes de ir para despedirnos y entonces fue con Axel ¿no? cuando fueron a verme me lo pasé muy bien sí fueron muchas no lo sé pero hubo muchas cosas chistosas que nos pasaron en esos días sí ok que la del helado sí justo tenía en mi cabeza eso un helado que yo los invité a comer y eran helados de fruta que se hacían con helado pero literalmente hielo congelado entonces yo los convencí de que fuéramos a comer esos helados pues son muy ricos ¿no? y llegamos a la heladería y les preguntan que de qué va a ser su helado escogen la fruta pero para prepararlo literalmente echaban la fruta y luego la bola de hielo ¿no? si el hielo entonces ellos se quedaron así como de Ana ¿por qué no vamos a comer un pedazo de hielo eso no es helado? pero lo que venía después es que la meten a una máquina y la máquina hace junto con la fruta y el hielo pues ya me de la voz normal hacen la magia ¿no? sí hacen la magia ok bueno pues muchas gracias Ana por estar con todos esta tarde éxito es todo lo que venga que sé que la vas a seguir rompiendo con los pepinos porque sé que te encanta mucho y vas a encontrar me gustó mucho este espacio y se me fue súper rápido la hora yo pensé que no sé vamos a tener tiempo de hablar más pero se me fue muy rápido muchas gracias y gracias a todos que se comentaron porque hicieron muy ameno este tiempo así es bueno pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando esta tarde ya saben los espero el próximo viernes con una nueva invitada y gracias saludos a todos Ana abrazo bye gracias cuídense mucho gracias gracias